Hola, soy Angela Díaz y dirijo el Consejo Renal de Puerto Rico. Me estoy dirigiendo a ti, paciente renal, particularmente en estos momentos de crisis y emergencia que pasa el país. ¿Por qué? Porque tú estás a riesgo, tú eres uno de esos que mencionamos que son la población vulnerable y este virus que actualmente está recorriendo el mundo entero puede afectarte grandemente a ti, tu salud y a los tuyos. Por eso te pedimos encarecidamente que te cuides y asumas la responsabilidad que te toca. Tenemos todos, todos que protegernos, pero en este momento tú estás a riesgo. Paciente, si eres de estadios tempranos, las complicaciones renales pueden aumentar aún más y acelerar tu progreso hacia un fallo renal. Si eres paciente de diálisis, estás a riesgo porque tu sistema es débil y si eres trasplantado porque estás inmunocomprometido. Así que es una responsabilidad de todos en este momento cuidarnos. Así que no lo tomes a juego, no es tiempo. No podemos perder tiempo porque el virus se esparce rápidamente. Así que todos asumamos la responsabilidad que nos toca, incluyéndote a ti, paciente renal. A pacientes que están en estadios tempranos de la enfermedad renal, es importante que no abandones en estos momentos tu dieta. Sabemos que la ansiedad puede aumentar, pero no debemos romper la dieta renal. Es importante, porque esta dieta es la que puede ayudarte a detener el progreso de la enfermedad renal. Si tienes dudas, comunícate con el profesional correspondiente. Llama a tu nutricionista, llama a tu nefrólogo, pero no detengas ahora mismo tus tratamientos. Es lo más importante de todo. A los pacientes de diálisis les digo, no detengan el tratamiento de diálisis. Si eres paciente de diálisis en el hogar, cumple con tus horarios y protégete. En este momento debes tener todo el equipo necesario. Debes tener tus mascarillas, debes tener alcohol, por favor. Si necesitas más materiales, comunícate a tu centro de diálisis. A esos que van a la unidad, protéjanse mientras estén en la carretera, en ese transporte que utilicen, tomen todas las medidas de seguridad. Dentro de la unidad, asegúrate de poder asumir con mucha responsabilidad todo el protocolo establecido por los profesionales de la unidad y por todos los compañeros. Mantengan el distanciamiento social dentro de las salas de espera y a la misma vez dentro de la sala de tratamiento. Al paciente de trasplante es importante recordarle, ustedes son pacientes inmunocomprometidos. Los medicamentos que ustedes toman para proteger su riñón trasplantado, ese mismo medicamento es el que les ayuda a bajar los niveles de defensa de su cuerpo. Así que ante el virus que está corriendo por el mundo, ustedes están a riesgo. Necesitan cumplir con su tratamiento al máximo, pero ustedes sí deben utilizar las mascarillas cada vez que salgan del hogar, si es que tienen que salir del hogar. Nuestra recomendación es que no lo hagan. Nuestra recomendación es que algún familiar o algún cuidador que usted con ustedes sea el que salga a la comunidad. Así que usted manténgase lo más protegido posible en su hogar porque su sistema es completamente débil y a veces indefenso ante este virus que puede ser mortal para nosotros.